Inicia grabación. Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Ons Human. Acaba de salir. O sea, lo acabo de abrir. Setting, antes de nada. Setting. Música, por favor. Bajamos un poquito la música. Live stream mode. Ah, gracias. A ver, se agradece que se bloquee la música. Voice chat. Push to talk. Me gusta. Vale, vídeo full screen. Ok, performance. Very high. No, menos. 120 y a tope. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Apply. Ok. Keyboard. Esto lo averiguaremos dentro del juego. Multiplay. Screen shake intensity. Screen shake intensity after staying affect the screen. The screen shake more violently. As the intensity increase. Quiero que vibre la cámara. Vamos a dejarlo como está y ya dependiendo de cómo vaya, pues... Vale, iremos viendo, ok. Vale, voy a entrar en PvE, ¿ok? Lo digo para que lo tengáis claro. ¿All Scenarios? No. ¿Cómo era? ¿Cómo dijeron que era...? ¿Europa está caído? Me está vacilando. Evolutions call all Scenarios... Un momento, un momento. Voy a leer el FAQ. Servidores. Vale. Manibus no tiene PvP. O sea, Manibus solamente PvP. Evolutions también tiene PvP. Vale, pues me llama Manibus, que es solamente PvE. No me apetece a PvP, pero ahora mismo. Vale. ¿Cuál cogemos? ¿Vas a trabajar Francia y España te cobran los impuestos? Todos somos así. El... El 5. Por el culo de los delencos. PvE 0 1 0 0 0 5. Parece. Si son el schedule. Ok. Beginner, low pressure survival... Vale. A tope, ¿no? A tope, no... ¿Es G.M.A.Tiger? ¿Es G.M.A.Tiger? A ver, el 5. Por si alguien quiere entrar para jugar y tal. Vale, PvE 5 enter game. Vale, PvE 5 enter game. ¿Eh? ¿Me dejas jugar? confirmó que pone que los servidores están cerrados ahora lo inserven en serio me estás vacilando vamos a ver las discusiones del juego europea server offline y porque están los servidores europeos online me lo explica alguien y 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 me intro que no me ha dicho absolutamente nada vale 10 a 10 vale tipo 2 una tía obviamente son todas chinas no y 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 ya mola tampoco hay mucho que hacer más cosas se puede poner más tatas si os gusta ah pues no, ah si no, si, bueno pues vamos a venir a jugar oye que tiene el brazo oh dios mio, tiene una psiquiatra y bastante gorda quiero este no se si ponerle no, no me jodas no, la dejo así por esto es por lo que pago internet ya ves, eh así está bien eh, tampoco le hemos hecho gran cosa por los tres pechos, ojalá se pudiera eh, personaje confirmamos nombre no, no, si, bueno ¿Qué es el cobert? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué coberti marina? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es bueno ver otra gana. Pensé que estabas solo. Autoplay. Y eres un metahumano también. No sé quién eres, pero sé quién eres. Te despertaste en el cradol. Y eso es algo que solo me permitió hacer conmando. ¿Recuerdas quién eres? Podrían haberle puesto voces a las tías y a los jugadores, vale. Es el culo que he jugado del trono. Parece que nuestros intereses están alineados, metahuman. Bueno, no usa palos. Has tirado la basura. Yo vine para asegurar una deviación. Un pájaro de papel. Pero creo que algo debería haber asesinado. Ahora, pero ahora, tenemos que mover. Puedo mostrarles el camino de este lugar. Pero solo si me ayudas a completar mi misión primero. Bien, todo lo que tienes que hacer es escuchar lo que te digo. Hola, escalator. ¿Nombre espada de mi esquina? Jejejeje. Survival manual, FSI. Rift Anchor. Para acceder a las entidades Rift. 150 manualitos. Para desafío. Survival. Bueno, iremos viendo. A ver, ¿quieres que entre? Ok. ¿O qué? Hostia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Un weapon crate. Ojo. Un machete. Me gusta. La madre que tiene que ir a... Vale. Vale. 11 daños. Vale. Con la H guardar el arma. Stardust es algo que ha infectado esto. Lo mundo está lleno... Vale. Use Spice Stain to Scan con la Q. Con la Q va un montón de cosas. Me gusta. Es imposible usar los armas para tus advantage. Un gorrito. No mirá. Te lo autoequipa. Ok. Deuces ahí flotando. E stopped. Eo. ¡Toma! El lobby Nein. Consumible 4, 5 Hostia, espérate Yo quiero tener esto aquí Es que yo no quiero esto aquí Prefiero inventario en el tabulador Un momento, control Tab, 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 tab Scoreboard con la I Vale, y ahora inventory Con el tabulador ¿Cómo que no se puede? A ver, ¿y si lo quito? ¿No me deja cambiar esto? No se puede cambiar esto, en serio Un momento No se puede cambiar esto, tío Voy a tener que darle la I Cada vez que quiero abrir el inventario De verdad Ah, mira, para poner marca Ojo, es Niki Ojo Uff Uff Goloso Goloso Bueno, aquí que tenemos Armas Otro bot, tío Uy, qué pereza Eh, costales molotov Un momento Un momento, yo le voy a banear un super mal Eh Starfall, star lleno No lo van a dar, en principio no lo van a poner en español En principio Sigue la sensibilidad siendo baja Voy a poner un poco más Me mola la forma en la que se ve Donde cosa Vale Eh El tema de comer Vamos a meternos aquí una Bien, me gusta Eh, mando un buff Y esto es bebé de duco Vale Full hidratado Me gusta Vale, inventario Esto que es Energía más 30 Busteo de vida Mierda Ok Hotbar Claro, pero Eh Hotbar Pero La hotbar empieza en el 4 5, 6, 7, 8, 9 O sea 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale Esto al 7 4, la cura 5, la cura 4, la cura 4 Ah, iremos viendo Sí Vale Entonces Puede encontrar Notas por el mapa Vale Hostia Vale 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 En teoría hay que ir para lequeada Hostia Que guapo esto Venga Crack Otra activada Oye Me mola La envía 300 Tiene secuela Pero la auto Estaba trabajando Roastik Roastik Shoes Vale Y carne Oh Me lo llevo Me lo llevo todo Uh Uh El diógenes Gente El diógenes Es poderoso En este juego Por lo que estoy viendo Me lo llevo Obviamente Todo 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 Y todo Parkour Parkour Ajá Los aspiradores Activados Totalmente ¿Eh? Oh Mola Vale After Imagen Tocar Ahí No toques Para que toques Me lo llevo todo Eso dijo Rodrigo Rato Que hijo de puta Esto no está En el 8 Espérate Vale Me gustaría ver Aquí los numeritos Para saber exactamente Especial Espacial Frutuación Hola Casa No me Enzane Actívalo De El Pasado Vale Básicamente Para ver Cosas Que han Pasado Vale Vale DBT-011 Mi nombre es Victor ¿Qué es tu nombre? Mi No sé No sé No sé ¿Qué es eso? Soy un monstruo Mi madre Mi padre Y a todos Los han ido Y fue todo Mi culpa Hey Hey Tente de estar tranquilo Estoy aquí Y haré Todo Para ayudar No hay uso No puede ayudarme No puede ayudarme No Sería mejor Para todo Si Hace Estaba Solo Por favor Mi Me 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 8 horas para el tron. Pues ya sabéis, aquí todos metíos. Aquí todos metíos. Y con el premio os podéis suscribir gratis. Suscritos no hay anuncios. Y me ayudáis a seguir haciendo esto a tope. Gracias. Un segundo. Bueno. Vale. Eso que se ve ahí son las piernas de la primera dama que está durmiendo. Y no sé muy bien por qué. Un segundito. Vale. ¿Hoy soy en pizza con piña? ¿Cómo que...? Gracias, jetero. ¿Has visto las piernas? Claro, me quedo ahí trayando, mirando y digo, eso cae, ¿eh? Digo, es lo que pensaba, ¿vale? Vale, un momento. Otra vez con la Q. Nico, titán. ¿Cómo va tan poquito aquí no fue? Necesitaba algo peroso para el evolucionista y creo que hemos encontrado contigo. No me ha asegurado otras deviaciones. O sea, es como... experimentaban con gente para luchar contra otras personas. Bueno, dirá, vao. Ahí cheto en esa habitación. Tiene unos muñequinchaos detrás. Yo pensaba que estábamos en OnlyFans. Tonto soy. Nico, gracias por los 32 meses, tío. Metal Scrubs, Xavi Fabric... Ok. Ok. Vamos a ir aquí. Por aquí. ¿Ahora por dónde coño ve? Ah, por aquí. Eh. Hostia, un mímico. Atacar, defender, expresiones... Vale. ¿Qué coño? ¿What? Estoy usando... Estoy usando... Perdón. Estaba usando... Era la pena hacer el hermano. Eh, uno aguanta. Estaba usando el cofre. O sea, el cofre. El maletín como arma. Me está fascinando. A ver. Hostia, ya ves. ¿Quién? Un juego que ha salido nuevo, un X-Human. Vale, esto no es el que haya... Parkour. Intenta capturar la desviación. Tenta por ciento... Uh. Tocala. Ahí tiene el auto-hine para los maletines alienígenas. ¿Sabes la Trader Gen? Yo soy la Trader Gen. A ver. Otra escena de vídeo. Que me pone que voy a 100 FPS, pero ya te digo yo que la escena de vídeo va a 30, con suerte. O sea, mira. La veo a un asalto, tú. Un X-Human. Normalmente esto es tutorial, ¿vale? En teoría del juego, pues, serán esos rollos de divisions. Misiones. Creo que tienes para hacerte tu propia base. Y equipándote, etc, etc. Coño. De hecho, acabamos de salir. No sé dónde estoy. Vale, ha salido el territorio de Víctor Hamed. Ahora entra en el territorio de Víctor Hamed. ¿Ha salido? Vale. ¿Hay un mapa? Vale, todavía no hemos podido... Todavía no podemos ver el mapa. Ok. Permiso. ¿Diario? Después de ensayos y errores, he encontrado una forma de... Añadir un... A Containment Working... Una función de almacenamiento, ¿no? Coño, Mitsuko. ¿Esto no es de verdad? Vale. En el ojo tiene un... ¿Me puedo quitar la máscara en algún momento? ¿Puedes llamarme Mitsuko? Buenas, Blasio. Los anuncios están al mínimo para que me den dinero con los anuncios. Eso es. Hasta que Ví me salvó. Mitsuko es muy especial. Disculpa. Sé que son molestos. Vale, Mitsuko es muy especial. Vale. ¿Estás seguro aquí? Vale. Esta me puse a papel es la desviación desde que estaba buscando. Sí. La botella es un emisario. Lo quiero para ayudarme a rescatar a otros metas. La razón para rescatar a otros metas humanos. Parece un metas humano. Vale. Lo importante ahora mismo es asegurarlo y un seguro de seguridad. ¿Ves esa cosa en el centro de la habitación? Es un dispositivo para asegurarlo. Esto lo hace más útil y es más seguros de estar alrededor. La botella se recuperó. Creo que te gusta. Básicamente es como un aliado que va conmigo, ¿no? Nada, que se escure solo tú. Si le queda mal. Sí, lo creo yo, pero es muy básica la creación de personajes. Puede ser peligrosas, si no se cuidan. Pueden radiar estardeses. Están buscando formas en lo que los humanos y las desviaciones vivan en armonía. Vale. ¿Qué son las desviaciones exactamente? Nadie lo sabe seguro. Pues no están atadas a las leyes de la física de nuestro mundo. Vienen de otra dimensión. Un juego llamado. Cuando se estresan, liberan a Stardust, que es lo que mata a los humanos. Y a veces, cuando eso se hace, todo el mal se rompió. ¿Qué es lo que nos está intentando hacer? Algunas desviaciones son amigables como la mariposa, pero otras, como los de los dentro de los monitos, son extremadamente peligrosas. No es práctico asegurarlas todas, pero podemos aprender de ellas. Tienes que prepararte a que sí, que no me rayes, Tete. Eso tiene que ser una sirena. Venga, Meta. Una desviación de otro mundo solo se arrepienta a la mariposa con ti. Me llevo una mariposa. A ver. Withdraw. ¿Cómo la cojo? Desviaciones de combate son unos tipos de especies de desviaciones que mientras son agresivas... Vale. Básicamente es como una mascota que va conmigo, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo lo cojo? Withdraw. La tengo. ¿Ali cómo la activo? No sé cómo se activa. Ni me importa. Eh, maletín. No tiene mandíbula, por eso lleva la máscara. Una flecha y una pechera. Perfecto. Mira, ¿veis cómo es la Trader Gen en Dirabó? Soy la Trader Gen. Lo que pasa es que la mala la he alejado un poco porque está muy cerca. Eh, un maletín. No, cuño, espérate aquí, un montón de maletines. Bueno. Mejor. Accesorios. Diario de Víctor Hame. Tratica de guerrilla. Un significante... No es cierto. No es suficiente. debían los desviado vamos a mirar arriba antes de salir el diario parte 3 recetaza sale de un tipo de tecnología de puertas de plata plateada los controles a veces un poquito me hay daño por caída gathering tools equipa una herramienta de farmeo más rápido que hacerlo con las manos pero que quieren que haga ahora usa el pico vale y yo tengo un pico no tengo un pico ah si tengo un pico vale y lo tengo que equipar hay que equipar el pico para coger ore vale cuánto tengo que coger 50 me sirve voy a pedir un día en el curro para jugar tutorial trae el gem pero sin pechote a ver el problema es el escote bueno dirty water quiero dirty water si ay soy gilipollas me tiene pechote eh ya tenemos dirty water eh para 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 que quiero tanto vale vale ya tenemos eso vale y ahora madera no hay mucho como podemos observar aquí tiene que haber mal vale dale ahí dale ahí fuerte hechísimo un campamento vale coño el campamento herramientas básicas ok y ahora que ah un arco rústico a ver aquí te incluyen haciendo puedo poner cola de crafteo vale vale crossbow o sea arco una balleta mola vale vale tier 1 hold to confirm vale dale caña eso tenemos una balleta rústica hola Ibson muy bien que tal tu como estas equipar como arma principal vale tenemos ok necesitan una flecha ¿no? arrows vamos a hacer 10 flechas vale tengo que estar mirando o puedo salirme puedo salirme genial agua hervida agua hervida boiling water vamos a hacer 5 vale a mi me lo equipa directamente no tengo que me voy a dar agua hervida vale no me acerco aquí complete y como sé que lo tengo vale hago clic abajo y me lo da ok vale manual de supervivencia para ver información de supervivencia obtener combustible encampamentos temporales obtener recursos información de supervivencia muerte y respawn teletrox de los mundos sanity cantidad de combate calibración de arma equipar mods atributos opcionales blueprint armadura defensa de combate construcciones mover territorio hostia puedes tener tu propio territorio tú que locura me ha tirado una pinta ven aquí crackdown attacking deviance donde quiera que vaya ya llegó aquí fight para dentro no veo que en la ficha de ciencia compatible con el team debería de serlo aunque no lo sé ni idea la verdad el che enemigo la veo ah dios mío por eso llamaban sireno que cojones esto es tutorial aún oh no ya no es tutorial no lo sé se ve guay voy a dejar a Paul tiene colega bien me gusta sí a nivel 5 tiene punto débil eso ¿Tiene caída esto? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé sumonear! Me ha dicho sumonear, me le ataque, no sé invocar, eso es lo que me han dicho. Vale, ahí le duele, ¿eh? Bueno, por menos que me saca cinco níveres, también estoy en la base, ¿sabes? Vale, estamos con el crack. ¡Esto es muy real! Por eso no me llega a perder internet si esa gente se pelea con mi entera. ¡A la mierda internet, gente! ¡Victory! ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Esto es cojón! ¡No, se ha escapado! ¡No me digas que hay Pokémon aquí! ¿Hay Pokémon aquí? A ver, cuéntame... No se invoca al bicho ese, colega. Cradle, camera... ¡No se invoca al bicho! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Tengo armado en los tusillos ahora, hermano. Doble click... ¡Ah! Pero no me la... ¡Oh, qué guapo! Me siento mejor. ¿Sabes? Me la puedo quitar. Ahí puedo poner mods. ¡Qué bien! Una aquí. Ah, mira, me puedo quitar. Mira, a ver, como si soy como la Trader Gent. Tú me vas a decir que no. ¿Me puedo quitar la máscara? ¡Ay, gracias! Cosa más fea, por favor. Ah, una resistencia de la polución. Eso es importante. Bueno, así va bien. Pues no sé dónde coño está... Si la arma al rango... Ok. Ok. No sé cómo se equipa... La mierda aquella, tú. Hola. Vale, la desviación se ha ido. Hola, Shizu, ¿qué tal, tío? Una lucha difícil. Una lucha difícil. Y es todo gracias a ti, Mera. Por salvarnos. Vale, no estamos en el mundo real. O sea, estamos como en una especie de dimensión. Segura. Pero también pueden venir los malos. No puedo estar aquí y esperar. Meta, ¿quieres volver al mundo físico conmigo? Sí, vamos al mundo físico conmigo. En otro juego había que quitarle la ropa al monigote. En estos nuevos hay que ponérselo. No hay quien lo entienda. Pero que no se usar la mariposa. Ya quisiera yo usar la mariposa. Antes de que te vayas, tengo una pregunta. Paso a ti. Ojo, se ha reseteado, ¿eh, tú? No. Ah, no. Ya la moluteo. Vale. Sincronizado. Pero que... Ah, ahora. Mierda. Vale. Ahora se acaba el tutorial, ¿eh? Eh, chilla, sí que chilla. Mira, pero vamos a encontrar el suelo. Ah, dios mío, pero mucho en grande. Ah, bien. Ah, mierda. 20 años después de la Starfall, que digamos el evento que se lió. Parece que los monólogos este año han sido reactivados también. Podrían mantener la clave a toda la polución de la Starfall. Ah, vale. Ah, que puedo manejar esto. Ok. Hay mapa. Hay mapa. Tenemos mapa, gente. Oh, dios mío, ese gigante. Estamos aquí, que es de nivel 5, y tenemos hasta nivel 32, de momento. Vale. Un mundo ideal. WIIIIIIII. Ahora que lo hemos conseguido, vamos a establecer un territorio. Vale, tenemos que construir un territorio. ¿Dónde lo construyo? Buena pregunta. ¿Dónde construimos nuestro territorio, gente? ¡Ay, los chavales! ¡Esto es gigante! Una Riff. Nivel 2 recomendado. Punto de expansión recomendado. Vale, ¿dónde nos hacemos el territorio, gente? ¡Dios, es enorme el mapa! ¡Qué cojones! Su estación de Thoresville. ¡Esto es gigante! ¡Qué coño! Y presiona nivel 8 recomendado. Torre teletransporte. ¡Guau! Vale, ¿dónde estamos? Hola, Hawk Queen. Que no te saluda, disculpa. ¿Dónde hacemos la base? Vamos a farmear. Vamos a llevar nuestra mierda, que solamente la usaremos en algún momento. Ya que estamos aquí, la coño. Vale, ahora mismo estamos aquí arriba. Estamos aquí arriba. No sé si hay vehículo. No sé si hay vehículo. Task. Vale. Mola. Oye, tiene mucho contenido en esta mierda, ¿eh? Bueno, estoy desarrollando chino. Te hace un juego mezclado de tecnologías balanzadas con flipadas espirituales como esa, chaval. ¿Dónde vamos, gente? Al lado de la carretera, por si hubiera vehículo. Es que no sé si hay vehículo en este juego. Hombre, es grande. Espero que haya vehículo. Porque si no hay vehículo estamos jodidos. A ver, vamos a bajar. Bueno, esto supongo que lo podemos construir cuando queramos. Nivel 8. Explora esto para ver si hay algo que merece la pena cogerlo. Mira, vamos a hacer esto. Ya haré ahora del otro. Vamos a hacer esto. ¿Puedo trepar? Ah. Hubiera molado, ¿eh? Ojo que lo mismo sí, ¿eh? Ojo que lo mismo, poquito a poco, encontramos la forma de llegar. Ya ves. Ya ves si he llegado. Vale, ¿y aquí qué hay? Vamos a investigar un poco antes de... Ahora para lootear. Eh. Buah, menos mal que esto es recomendado a nivel 8. Qué locura. La flecha que le he tirado. Ah, mierda, esa parece en los bichos. Si no lootea. Eh, materiales. Ah, mierda, mierda. Eso mata fácil. Vale, ¿esto cómo va exactamente? ¿Tengo que subir aquí arriba? Pese a que sí. Sketch, un inspection point, un chiblón, necesito... Pero ahí se me ha hecho el point. Vale. Hace falta una mierda para abrigo. Mira. Uh, juguete. Me lo llevo todo. ¿Cómo de inventario? 20%. Vale. Vale, daño por caída, por favor. Daño por... Hostia, una fractura. Qué cojones. Me he hecho una fractura ahí saltando. Materiales. Vale. Y ahora yo le pego al 4. Pum. Y me curo. Espectacular. Oye, ¿por qué me pone que en la rodilla tengo algo? Ah, no. No se ve... No se ve. Ok. Vale, allí hay algo goloso. No sé qué. Tiene que ser esto. O a lo mejor aquí arriba. Vale, se supone que en el aire podía... Ahí estamos. Ok. Hostia, esto mola, ¿eh? Vamos a ir a la carretera. Eh, tío, para adelante. Vamos a hacer nuestra base aquí abajo, en la que se podrán coger los coches. Uf. Vale, vale. Uh, me ha apurado eso, ¿eh? Vale, se pueden lutar los coches. Vale. Vale, vamos a hacer la base por aquí, tú. En mitad de la carretera no te deja. Pero la podemos hacer al lado de la carretera. Eso sí está chido. Eh... Estructura... Ajustar altura... Oh, qué bueno. Más alto, más bajo. Mira. Qué chulo. Movimiento de precisión. Rotar. Qué guapo. Vale, es una zona que esté más o menos recta. Por favor. Tampoco quiero tener esto aquí... Metido en la mitad en... ¿Sabes? No quiero que la mitad de la estructura esté... Por lo cual tú no se metas serpientes. O no ves aventuras en pelota. Hostia. Lo gráfico al lobito. Un momento. Eh... ¿Cómo abandono esto? Escape. Para amar anda un poco. Exaje. He visto un ciervo, ¿no? Ah, dormí. Me lo llevo. Ah, de loco. ¿Eso es una base o es...? Hostia. Tengo hambre. Comiendo. Arreglado. Vale. Os prometo que me gustaría poner esto en... Aquí. Espérate que hemos encontrado el sitio, gente. Me cago en tú. No se puede construir cerca una carretera. Coño, pues no me ponga esto en verde. Que me ilusiono. Uy. Bambi. ¿La bala tarda en llegar? Creo que sí. Hola, pelote. Pero yo aconsejo. Haz la base relativamente cerca de la torre de teletransporte. Claro, eso puede tener sentido. Esto es una torre de teletransporte. Claro, pero me molaría hacerla en un sitio... Que estuviera recto, ¿sabes? ¿Lo hacemos arriba? Es que claro, el problema... Espérate. Aquí a la izquierda pone que hay un sitio para... Aiden's Hideout. Vamos a acercarnos ahí. A ver si por ahí podemos construirlo. Acá le tengo que tener en el cubierto. Tranquilo, que no pasan bandas de motores a zumbis, hermano. Pues no sé si pasarán cosas o no. ¿Lo hacemos por aquí? No estamos muy lejos del teletransporte, ¿no? ¿O sí? Es que claro, no sé muy bien... Vamos a ver. Os voy a cortar este vídeo. Llevamos una hora. Y ahí como tutorial va genial. Y en el siguiente pues empezamos con la construcción y primeros pasos. Así que espero que os guste gente de YouTube. Le deis un like. Os suscribís. Y nos vemos en el siguiente. En corte. Vale. Y ahora... Después de detener la grabación...